Miraflores seguro. En la cuarta sesión virtual del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, se reveló que la Municipalidad de Miraflores realizó 25.011 intervenciones en el periodo abril-junio en apoyo ciudadano, 35.577 acciones de patrullaje municipal a pie, vehicular, motos y bicicletas y 1.355 operaciones preventivas a motos, cambistas y trata de personas, entre otras. Asimismo, se capturó a 37 personas en flagrancia delictiva que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. También se resaltó el cumplimiento de la Meta 1 del Plan de Incentivos en Seguridad Ciudadana y el mejoramiento del patrullaje, habiendo vinculado 60 unidades de serenazgo con GPS al sistema de patrullaje del Ministerio del Interior. Las comisarías de Miraflores, San Antonio y Ladi Pincri informaron sobre el trabajo desarrollado de manera conjunta con nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!